Entonces, ahora hablamos algo de sepsis. Creo que ha venido una pregunta recientemente de sepsis. Vamos a ir viendo. Barón de 66 años, diabético, acude por fiebre, malestar general, tos con espectoración verdosa y tiene hipotensión, taquicardia, una frecuencia respiratoria más de 35. Hasta ahí ya me están calculando sus criterios de SIRS porque tenemos frecuencia cardíaca, ya está con taquicardia más de 90, frecuencia respiratoria más de 20. Encima está hipotenso, tiene leucocitosis más de 12.000 y miren ustedes que también le están dando reto de fluidos y se observa estabilización de la presión. Entonces, clásicamente cuando tenías una sepsis que responde a fluidos, pues no había un criterio para decir que esto es shock séptico, sino es una sepsis severa. Hoy en día saben que el criterio de sepsis severa, como se les dijo en la fase anterior, ya no se está considerando según las revisiones de las vías de sepsis en la campaña del 2016, ¿ya? Entonces, nos preguntan por el diagnóstico, ¿cuál sería una sepsis grave, foco respiratorio, un SIRS con injuria renal aguda? SIRS definitivamente no podría encajar porque ya tenemos un foco infeccioso que es el foco pulmonar con la tos verdosa, probablemente una neumonía intrahospitalaria, o sea, no va por ahí. Shock séptico, foco respiratorio, dudo porque ya ha habido respuestas fluidos, ¿no? Y se ha estabilizado la presión arterial. Sepsis, foco urinario, parece que el foco es respiratorio y shock séptico, foco urinario, parece que el foco nuevamente es respiratorio. Entonces, el criterio, según la pregunta, sería una sepsis con grave, foco respiratorio, podríamos decirlo simplemente una sepsis de punto de partida respiratorio, porque no hay el criterio de severidad. Entonces, recuerden sus criterios de SIRS, recuerden que SIRS no necesariamente es infeccioso, sino también causas no infecciosas, ¿ya? Mujer de 55 años, diabética, con fiebre, dolor, en hipogastro de 7 días de evolución, la presión está en 72-43, taquicárdica, con leucocituria. Entonces, si ya tiene fiebre, dolor, diabética y con un foco de leucocituria, probablemente está haciendo una sepsis, punto de partida urinario, porque está con hipotensión. En este caso, y ustedes ya saben cuáles son los retos en sepsis, ¿no? Entonces, en sepsis lo primero que vamos a hacer es principalmente hacer, en este caso, la resucitación inicial. Y la resucitación inicial va a ser con reto de fluidos. ¿Con qué fluido vamos a hacer los retos? Por lo general, recuerden que te pueden decir cristaloides o solución salina, 30 cc por kilo en las tres primeras horas, ¿ya? En las tres primeras horas. Entonces, este es el reto de las recomendaciones últimas en las guías del 2021 que se les mencionó. Entonces, dependiendo de eso, ustedes ya tienen lo inicial, toman los cultivos y le inician antibióticos. Si es un foco urinario, en un caso de una diabética que está con hipotensión, podrían darle un carbapenémico, si es que está crítica la paciente porque tiene factores de riesgo para gérmenes resistentes. Y, lógicamente, control de foco. Hay que ver si tiene sonda o algo, porque si tuviera una sonda, hay que ver si va a continuar con la sonda o se le retira. Entonces, fluidoterapia, antibióticos, controles de foco. Entonces, debería ser lo ideal, porque esta paciente todavía no tiene criterios para ir a ventilación mecánica, ni ir a otra debridación, ni darle corticoides. Recuerden que los corticoides en shock séptico también tienen evidencia débil, ¿no? Sobre todo la hidrocortisona. Entonces, de acá, principalmente dicen coloides, antibióticos, antiespasmódicos. Nada que ver. Fluidos, infusión y antibióticos. Hidratación con cristaloides y antibióticos. Perfecto. Entonces, acá, dentro de lo que tiene más evidencia, podría ser la hidratación con cristaloides, ¿no? Y antibióticos, ¿ya? Entonces, hacer la fluidoterapia con eso. Varón de 55 años, con diagnóstico de linfoma no hotkin, recibe quimioterapia cinco días y después viene a la emergencia por malestar y alza térmica. Dice que tiene una presión en 120-60, está taquicárdico, frecuencia en 102, frecuencia respiratoria en 20 y temperatura en 38.5. Los leucocitos están en 900 y los neutrófilos están en 80. Entonces, ¿cómo se llama esto? Si tiene fiebre y está con neutropenia, el caso se documenta como una neutropenia febril. Justamente porque el recuento ampliado de neutrófilos, recuento absoluto de neutrófilos, RAN, está menos, en este caso, de 200. Esto es una neutropenia profunda. Neutropenia severa es menos de 500. Y neutropenia significativa es menos de 1.000. Entonces, las neutropenias profundas, justamente estas que estamos viendo, menos de 200, tienen hasta un 50% de riesgo de hacer, justamente, bacteriemis, documentar germen en sangre. Entonces, si tiene una neutropenia febril, tenemos que cubrir antibióticos para los gérmenes más frecuentes. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes en neutropenia febril? Las enterobacterias, pero en Perú, sobre todo, y las que tienen más dificultad de tratamiento, las pseudomonas originosas. Las pseudomonas originosas. Entonces, la clave, miren esta pregunta reciente, nos dicen, ¿qué le hacemos? Tacto rectal, somografía pulmonar, cultivo de farin que inicio de antibióticos, puro cultivo de inicio de antibióticos o hemocultivo. Les he dicho que tienen alto riesgo de bacteriemia. Entonces, hemocultivo e inicio de antibióticos. ¿En cuánto tiempo debe estar el antibiótico? En una hora, ¿ya? En una hora. Perfecto. Mujer de 28 años, usuaria de tampones. Hace rato mencionamos los dos tipos de shock. Shock tóxico, estafilocóxico y shock tóxico, estretocóxico. Entonces, si es estafilocóxico, factor de riesgo, usuaria de tampones. Listo. ¿Qué presenta? Hipotensión. Listo. Ya tenemos un criterio. ¿Qué tenemos? Oliguria, un criterio de fea orgánica, mal estado general, descamación. Habíamos dicho que la desfacilación es más común en estafilococos. Y las peteques, probablemente por una coagulopatía. Entonces, tenemos dos criterios de disfunción orgánica. La hipotensión y el antecedente de tampones vaginales. ¿Cuál es el cuadro? Es un shock tóxico, estafilocóxico. ¿Quién lo produjo? La toxina o el superantígeno STT1. Muy bien. Entonces, la clave sería shock tóxico, estafilocóxico. No puede ser un impético, no tenemos una lesión localizada. Celulitis no estaría con una descamación, no estaría haciendo falla multiorgánica. Un PTI nos darían las plaquetas como algún resultado adicional. Y un Steven Johnson nos darían, pues, definitivamente un antecedente de algún consumo de algún fármaco. Entonces, la clave más cercana, shock tóxico, estafilocóxico. Pregunta de Nam. Dice, en sepsis, por poco biliar, ¿cuáles son los microorganismos más frecuentes? E. coli, clepsiela, neumocopo, estafilo, salmonella, shigela, pseudomonas, e. coli, clostridios. Clostridios, ya saben, diarrea por antibióticos, nada que ver acá. Ahora, pseudomonas, e. coli, sería más para una neutropenia, para un cuadro más invasivo. Salmonella, shigela, tiene más para un cuadro gastrointestinal. Neumocopo, estafilo, para una neumonía. E. coli, clepsiela, son las enterobacterias que pueden producir en estasis biliar cuadros secundarios y progresar, por ejemplo, a colangitis, ¿no? Muy bien. Mujer de 75 años, insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, portadora de cáteter venoso central, hace dos meses. Hace 48 horas, inicia fiebre de 39 grados y tiene al examen una hipotensión. Miren ustedes, 60-40, tiene una frecuencia cardíaca en 120, está hipoventilando en ambas bases y tiene dolor a la presión en la zona del catéter. Restos sin alteraciones. Tiene un lactato en sangre de 4 milimoles. Esta ha sido una pregunta del último ENAM. Entonces, miren, mi tendencia es que si ya están utilizando ahora lactato para las preguntas, hay que tener mucho cuidado, porque en el cuadro de resumen que les hice anteriormente, recuerden que uno de los criterios para decir que hay una injuria tisular justamente era la hipoperfusión tisular, vamos a mencionarlo así, hipoperfusión tisular es la presencia de lactato más de 2 milimoles. Entonces, dentro del criterio que se maneja ahora de shock séptico, justamente uno de los criterios para evaluar la mejoría, la respuesta al shock séptico es mantener este lactato por debajo de 2 y mantener una presión arterial media más de 65. Entonces, son los dos goals, los dos targets para poder alcanzar en shock séptico hoy en día. Entonces, miren, si dicen que estamos en una insuficiencia, que está en diálisis, tiene un catéter central y ahora parece que tiene el dolor en esa zona de catéter, lo más lógico sería que ese catéter esté infectado, ¿no? Entonces, si nos dicen que el lactato ya está haciendo hipoperfusión, esto sería un criterio definitivamente de sepsis, ¿cierto? Entonces, ya como está haciendo no solamente sepsis, sino también esta hipoperfusión tisular, el criterio actual para shock séptico es justamente la falta de respuesta, la hipotensión refractaria fluidos que requiere vasopresores más la hipoperfusión tisular, ¿ya? Entonces, esto es un shock séptico, ¿no? Y el cuadro clínico, como ven acá, no es neumonía, debe ser una bacteremia por catéter, no es una RC descompensada ni una ITU, es shock séptico. Entonces, tengan mucho cuidado porque ya están usando el criterio del lactato. Nuevamente, los objetivos, mantener la presión arterial media más de 65 y bajar ese lactato a menos de 2 milimoles. ¡Ojo!